Mi nombre es José Joaquín Calle Ramírez, en el 99 entré a la autodefensa, soy desmovilizado en el bloque Cacique Nutibara, en el 2003 nos desmovilizamos y en el 2004 nace un nuevo proyecto de vida. Este lugar anteriormente era un botadero de basura, un botadero de escombro, un lugar lleno de zozobra, servía de trincheras para las diferentes actividades violentas, ahora se convirtió en todo un proyecto integral del medio ambiente, donde manejamos 1500 viviendas puerta a puerta de sensibilización, allá llegan unos compañeros donde residen en material reciclable y llegan al Cerro de los Valores donde tiene un sitio de acopio donde lo reclasificamos y lo volvemos materia prima para el sustento de nuestra empresa. También manejamos lo que es vivero, muchas clases de plantas tenemos acá y también manejamos un espacio donde lo manejamos como aula ambiental, donde los colegios, las guarderías, las universidades vienen a que les demos talleres empíricos porque no hemos tenido como una capacitación en el Sena, en una universidad, pero con ese compromiso de paz nace sin querer queriendo este proyecto ambiental tan bonito que sale en la Comuna 8. El Cerro de los Valores es un ejemplo de esas fronteras imaginarias, aquí llega la gente de la sierra, llega la gente de barrios de Jesús, llega la gente de San Antonio, llega la gente de Villatina, llega la gente de todos lados, se vuelve un nido ambiental o el patio de todas esas casas que viven alrededor de ellas. Alguien construyó un círculo para dejarnos afuera y el Cerro de los Valores construyó uno más grande para vincularlo a todos. Si nosotros que anteriormente nuestros padres les daba desconfianza que los hijos se juntaran con nosotros y ahora en día los colegios, las guarderías, llegar a nosotros para que nosotros le demos una capacitación ecológica del tema de nosotros, trabajamos acá, eso es construir paz, la paz se construye de esos rincones donde realmente sí hay una problemática social. En la tierra todos cometemos errores y hay personas como nosotros que cometimos errores, pero estamos dando un paso a la socialización, estamos dando un paso a la reconciliación, entonces no nos tienen que marcar por siempre. Esto es una muestra, esto es un ejemplo, que nosotros como victimarios estamos haciendo una reparación colectiva por medio de lo que nosotros estamos haciendo y estamos mostrando que si es posible construir la paz y necesitamos reconciliarnos, que muramos viejitos, pero de amor, de respeto, de tolerancia, de muchas cosas que están perdidas en nuestra sociedad. ¡Gracias!